Jorge Alberto C.A.A. era enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua y ofrecía vender plazas de trabajo a sus compañeros. Pero fue detenido por el presunto homicidio de Laura María Soto López, una mujer que intentó comprarle un puesto. La Fiscalía General del Estado detuvo a Jorge Alberto el 1 de julio porque presuntamente disparó con un arma calibre 9mm a Laura María Soto López, una enfermera que le dio dinero para comprarle una plaza. Además, las autoridades investigan más sobre el caso, pues Laura María Soto López pudo ser una de las varias víctimas a las que Jorge Alberto habría engañado y asesinado de la misma manera. Un grupo de estudiantes graduados de la Carrera de Enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue víctima de fraude por su propia compañera de clases, Diana, quien era la encargada de organizar la fiesta de graduación. Confesó que se había gastado el dinero y que tampoco había pagado los 60 mil pesos de la banda que tocaría en la fiesta. Los padres de la joven se comprometieron a pagar en un plazo de una semana todo el dinero gastado, mientras que Diana permanece detenida. Una viejita de 80 años que había logrado colarse a la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue echada hoy por dos guardias de seguridad que custodian la entrada. La señora que no quiso dar su nombre, pedía hablar con el virtual presidente de México para pedirle ayuda para su hijo que se encuentra en un hospital con un brazo quebrado. La anciana indicó que nació en el año de 1938 y que quería ver a López Obrador para preguntarle si ayudará a los ancianos.